A nuestras autoridades del gobierno central, principalmente a lo que es yacimientos petroleros, fiscales bolivianas y administraciones no de hidrocarburos, por la escasez del combustible, del diésel, así como gasolina, en todos los departamentos del país, así capitales de provincias y las fronteras. De todas las conversaciones que se hizo con yacimientos, tanto ANH para qué, y una vez por todo, tengan que desconcentrar todas esas filas correspondientes. ¿Cuál es esa desconcentración? Precisamente aumentando volúmenes de combustible en todos los surgidores del país, al margen de lo que tiene cupo o fijado la cantidad de litros a cada departamento. Había ese compromiso. Si existiría, que evidentemente han cumplido con incrementar los volúmenes en todos los departamentos, no existirían las filas correspondientes. Y por eso, precisamente, molestos de todo esto, ayer se convocó un ampliado nacional con la participación de las nueve federaciones de todo el país, así también Villazón, el alto y tanto lo que es de los yungas, donde realmente molestos y hoy se declaran estado de emergencia hasta que cumplan todo este compromiso correspondiente y finalmente que digan cuál va a ser la situación del combustible. ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿O qué problemas existe? Que digan. A la vez, también se solicita una audiencia directamente con nuestro presidente del estado plurinacional, el ministro de hidrocarburos, particularmente la gerente de comercialización de importación de diésel a nuestro país. También tiene que estar presente la administración nacional de hidrocarburos. Por lo tanto, hoy se envían todas las cartas de las resoluciones. El ampliado se declara en estado de emergencia y si acaso incumplirían estos temas, no tengo nada más que discutir nada, convocar a un ampliado nacional y ese ampliado nacional no es para negociar ni discutir, sino para tomar las acciones de hecho. ¿Cuáles son las acciones de hecho? Tomar las calles y seguramente movilizaciones en todas las carreteras del país. Entonces, eso es lo que se ha determinado principalmente este tema en el ampliado nacional del día de ayer, donde participaron el transporte pesado nacional e internacional de la Confederación Sindical de Hechos de Bolivia.